Volvemos con Ricardo Rivera, el contralor de Cali, sobre diferentes aspectos. Cuando él comienza a hablar, se está refiriendo a la contratación que se hizo en las empresas municipales de Cali, que se pagaron una millonada solamente para que un experto, según ellos, les diera a conocer los avances de un proyecto de ley que se estaba debatiendo en ese momento en el Congreso de la República. Aquí está Ricardo Rivera. Javier, pues toda una situación bastante lamentable para la empresa, donde las consecuencias se vienen a ver ahora. No quiero decir que se haya hecho en las mejores condiciones esa negociación de esta inversión denominada cable submarino, porque se han encontrado dificultades, pero lo que se deja ver es que es una situación de años. Mire, las inversiones que se dejaron de realizar en el tema de comunicaciones corresponden en telefonía, por ejemplo, ha conllevado a que la no inversión de esos presupuestos en el 2012 no se invirtió nada. Tenían mil millones de pesos, se ejecutó cero. En el 2013, de 12 mil millones se ejecutó cero. Estaba intervenida. En el 2013 se tenían 23 mil 500, perdón, 2014, 23 mil 519 millones. Se logró hacer la inversión, pero en el 2016 estamos en este momento, las inversiones han sido muy bajas. Entonces, vemos que eso ha conllevado que frente a 2012, 2015, en Cali haya perdido el 26 por ciento del mercado en telefonía, en internet haya perdido el 23 por ciento y tiene una participación muy pobre en el tema de la televisión, que solamente tiene el 4 por ciento del mercado. Entonces, sí vemos que ese componente cada día, cada día, digamos, es más débil ese componente en Cali de las telecomunicaciones y que los otros componentes de energía y de acueducto tienen que financiar este otro componente que lleva generando pérdidas todos los días en estos dos últimos años. ¿Uno podría decir, Contralor, que no hay un seguimiento por parte de la planeación de en Cali porque se va deprimiendo estos servicios que se pensaba iban a ser puntas de lanza y no se ve la corrección? Son situaciones que, son varias situaciones que se presentan. O sea, el tema administrativo también es un tema bastante complejo. Por ejemplo, vemos que no se comunica, por ejemplo, mercadeo no se comunica con factorización, factorización no se comunica con cobro persuasivo ni cobro coactivo, son software independientes. Por eso no, cuando la Contraloría va a hacer las revisiones, no coinciden el número de clientes de los que sí pagaron, no pagaron, con los que le estén haciendo cobro coactivo. Se han encontrado que muchísimos de estos clientes que ya deben más de 60 facturas, donde a la tercera factura se tenía ya que empezar por el cobro persuasivo, vemos que ni le cortan el servicio, siguen aumentando la cartera, no hay cobro coactivo, pues así que se va a recuperar una empresa. Y cuando priorizan otros gastos, vemos como en el año anterior, no en este año, en el año anterior, se contrató un asesor para que en el Congreso de la República gestionara, revisara e informara a la alta gerencia en Cali sobre el proyecto de ley de los tres componentes, como si esa situación no se pudiese buscar en internet en escasos minutos o segundos, ya tiene usted la información, fueron 230 millones de pesos que le quitan del componente de telecomunicaciones, de DIC, para poder hacer un contrato de prestación de servicios. Esa situación se puso en conocimiento de la Fiscalía, vemos allí una irregularidad muy grande, pero no se contrata a la gente que sí se necesita, que es cobro coactivo o en muchas otras áreas que se está requiriendo personal por cumplir esos compromisos que no sabe uno si son de orden político o son de otro tipo, pero no obedece a la priorización del gasto. En esta oportunidad vemos que se centra mucho lo que se está hablando en lo que se respeta al cable submarino. En lo que usted percibe, ¿qué tan cierto es? No, pues la magnitud para nada, es un reficar, empezando porque la inversión que se ha hecho hasta acá son 50 mil millones de pesos. Puede ser que esa inversión que se hizo hoy, lo que sí hay que señalar es que en Cali, ¿en qué se está beneficiando? Hasta ahora, lo que va corrido, a 30 de junio se había beneficiado en 4 mil millones de pesos en dejar de comprarle a un tercero esa posibilidad porque ya es dueña de esa red y por lo tanto tiene suficiente capacidad para venderla. Lo que no se ha desvendido, pero se ha evitado comprarla. Entonces, en ese orden de ideas, pues a cada 15 años, que dan 14, pues puede hacer que recupere esos 50 mil millones de pesos de inversión. Pero jamás es comparado a un reficar. Lo que sí es que han habido situaciones en la contratación que se han advertido donde se han dejado, digamos, en estas auditorías, seis hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y uno con incidencia fiscal y otro el que les comunicaba con incidencia penal. Usted menciona una serie de auditorías, los resultados a grosso modo. No, por eso, esos son los resultados. Los resultados es que se evidenciaron seis hallazgos de tipo administrativo, uno con incidencia disciplinaria, uno con incidencia fiscal por 240 millones y uno con incidencia penal, que es el que tiene que ver con recursos que sacan de allí para hacer una contratación de asesorías que no corresponden a un tema de modernización de las telecomunicaciones. Entonces, ahí tiene una destinación, cambio de destinación, igualmente obedece a un contrato supremamente oneroso para un tema que no era prioritario de la ciudad, pero el tema penal consiste en que son recursos de las TIC y generaron un contrato de prestación de servicios que nada tenía que ver, por lo tanto, se estaba cambiando el rubro, la destinación, para lo que estaba previamente establecido. Allí teníamos, pues, al controlor de Cali, Ricardo Rivera.